... Otra vez Palma, el tiro hacia el arco, la quemarropa dos veces, tira, gol, 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 gol... Gol de Rosario Central, Marcelo Delgado. Está habilitado el Puma, por el medio está Delgado, acá hay peligro de gol, el Puma al centro... No llegó ni Delgado, ni por el otro sector, por Leta, se perdió el segundo gol, Rosario Central. Buzzi, su banco nacional. Más y mejores servicios. Salta Palma. Una me tiras al arco, pega en el poste. Y se salva el arco de Central. Luce el gol, el centro del Puba, cabezazo, gol. Gol de Rosario Central, brillante la maniobra. El centro de la derecha de Luce el gol. Y estaba clavado el hombre solito para el cabezazo, el Puma Rodríguez. Corre Palma, quita Palma, insiste el peligro. El centro atrás, cabezazo. Era de gol de Delgado, brillante, cancela Rich. Al pique Delgado que está habilitado, Delgado solo. Sigue Delgado, sigue Delgado, va bien, viene el tercero, el tercero. Gol, 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 gol. Gol. De Central, de Central, de Central. Gol de Rosario Central, Marcelo Delgado. Está para el Puma, 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 el Puma. Medina. Sigue Medina. El centro, el Puma, gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Rosario Central, José Luis Puma Rodríguez, 38 minutos. Borleta, al Puma, echa a correr el Puma, toda marcha. Sigue el Puma al centro. Cabezazo de Delgado, gol, 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 gol. Gol de Rosario Central, Marcelo Delgado. La lleva Flores. Silvato del árbitro final de la jornada, Narrojito.